Recibimos en estudios a la doctora Mariana Lordoy, endocrinóloga y vicepresidente de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, a quien convocamos para que nos hable hoy sobre obesidad y enfermedades asociadas. Es un gusto para mí estar hoy hablando con ustedes sobre obesidad. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad. Eso nos va a permitir abordarla de forma correspondiente. Esta enfermedad es crónica, por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que va a estar presente durante toda la vida cuando la persona ya la tiene desde hace más de 5 años. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando el paciente empieza a hacer un tratamiento se frustra cuando vuelve a subir de peso. Entonces esta característica lo que nos va a permitir es que el paciente pueda tolerar la frustración cuando las cosas a veces no salen bien. Otra de las características de esta enfermedad es que es una enfermedad progresiva. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hay que tomar medidas para frenar su evolución. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, les vamos a estar contando en algunas de las próximas charlas cómo vamos a hacer para tratar esta enfermedad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que se trata de una enfermedad que genera otras enfermedades. Por lo tanto, nos tiene que poner en alerta para evitar la aparición de estas otras enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Bueno, las podemos clasificar en las 4M. Son las enfermedades metabólicas. Dentro de ellas está como muy conocida la diabetes, la prediabetes, las dificultades para quedar embarazada, lo que se trata del síndrome ovario poliquístico. Tenemos la segunda M, que serían las enfermedades mecánicas. Dentro de ellas las enfermedades articulares, la artrosis, la patología de cadera, de rodillas, tan frecuente en estos pacientes con obesidad. Después tenemos la patología mental o también lo que serían las patologías psicológicas en el aumento de los pacientes con obesidad, de lo que es la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño o la depresión. Y tenemos también, la última M, sería lo medio social o las repercusiones sociales de esta enfermedad, que llevan también al deterioro de la autoestima y a la dificultad para encontrar trabajo dentro de otras cosas. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad en nuestra población? Bueno, sabemos que en Uruguay casi un 70% de la población tiene algún grado de exceso de peso. Eso sería sobrepeso u obesidad. Y que 3 de cada 10 pacientes adultos tiene obesidad. A su vez, sabemos que aquellas personas que están en un rango entre 15 y 24 años, también hay un grado muy elevado de sobrepeso u obesidad. Alrededor de 3 de cada 10 tienen exceso de peso. Esto nos preocupa mucho porque estamos viendo cada vez enfermedades que antes eran de adultos en personas más chicas, más jóvenes. Y nuestra población, tanto de adolescentes como de niños, está viviendo hoy por hoy, por ejemplo, enfermedades al hígado, como es la osteotosis hepática, la diabetes y la hipertensión arterial, de manera muy agresiva. Dada nuestra preocupación en este tema y la severidad con la que vemos que va avanzando la enfermedad, es que hemos decidido hacer algunos programas para poder sacar las dudas que ustedes tengan. Así que esperamos sus preguntas y vamos a estar muy contentos de poder responderlas.